Hace un par de días estuvieron circulando unos videos en donde había gente con mi nick en highcraft y otros servidores La cosa es que ni yo he jugado en esos servidores, ni yo he abierto minecraft y ni yo he prendido la computadora ya en un par de días ¿Qué está pasando? Pues bueno gente, me robaron la cuenta O se hicieron pasar por mi en servidores, pero se hicieron pasar por mi no de una manera, sino de varias maneras Y obviamente toda la comunidad de los servidores pues se pone alerta de esto y empieza a grabar videos pensando que soy yo Pero no chicos, no soy yo Así que hoy estuve en busca de ese quesillo fake, intenté encontrarlo y salieron más quesillos fakes ¿Preparados para la magia del poder? Porque nos vamos a meter al mejor servidor del mundo Es nada más y nada menos que highcraft En donde por alguna razón alguien me robó mi cuenta de minecraft Bueno, me robó mi nick O sea que si yo entro a skywars o bedwars, hay un quesillo merodeando por ahí por el servidor Es más Ay, me espantaste Bueno, y este ¿En qué estaba gente? Hay un video en donde se ve que un morro pelea contra un quesillo Miren, watchen Vamos a buscar quesillo Hay gente que se confunde y piensa que ese soy yo No soy yo gente La cuenta no es mía No me la robaron Pero miren, este si soy yo, super quesillo Pone, quesillo me dañó el video Quesillo, quesillo ¡Asterosa, matiboda! Güey, pero ¿cómo vio super quesillo en el lobby? Y después ve en el juego quesillo Y piensa que es el mismo Ay, 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 quesillo Oh, querido quesillo ¿Cómo me has dañado el videíto? Ahora sí, chicos Los dejo con la destrucción que me hizo el quesillo Con el daño No, hoy se mete quesillo, bro Y se llama Oñer O sea, es muy lógico, güey Que no es el real Esperemos Ay, la puse yo pego el quesillo Uy, qué bondad Se mete quesillo Os editan chidos los videos Bueno, ahorita nada más me estoy guiando En que según es contra quesillo Contra el que está Pero no sé si aquí se le enfrenta el El audio del Minecraft, güey Lo tiene bien raro No, no, no Mucho horror, mucho horror Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Se lo escucha bien raro, güey Se muere Vale, qué maravilla Ok, ok, ok Vale, tengo la nave gris Tengo estos tres Vale Subimos esto aquí Ponemos esto acá Ponemos uno y dos Ponemos del gris aquí Y esto acá Toma, toma Ponemos aquí Uno y dos Ponemos aquí Uno y dos Y este acá y este acá Este acá y este acá Ponemos esto aquí Ligero Y este por acá Vale, listo Ahora esto aquí Lo más ligero posible No, qué sé yo No dejo que hiciera mi cabeza ¡SALTU! ¡Y a ti, yo santo, hijo de su madre! ¡Noooo! ¡Hijo de su pinche madre! 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 ¡Noooo! ¡Qué pasa el ca... Te odio, Quisillo ¿Pero? Te odio Te odio, Quisillo De verdad Te odio, de verdad Bueno, así como él Hay mucha gente que piensa Que esa cuenta Es mía Y no Yo me llamo Owner Super Quisillo No soy dueño de Highcraft Simplemente Colaboro con Highcraft La cosa es que esa persona Que se llama Quisillo Es alguien que es bien viciado, güey Porque lo he visto en muchos videos En streams de otras personas Y juega mucho tiempo Así que mucha gente piensa Que soy yo jugando Yo no juego O sea, si no estoy en directo Si ustedes ven a un Quisillo Miren, por ejemplo Hay un Quisillo Se la come Güey, o sea Hay mucho Quisillo fake No nada más hay uno O no soy yo Usando mil cuentas Mi cuenta única y exclusiva Es Super Quisillo Y de hecho Si quiero ocultar mi nick Lo único que hago Es ponerme el barranick Porque afortunadamente En este servidor Existe el barranick Pero no en todos O sea, hay servidores Donde no te dejan Ponerte otro nick Y en donde tengo que Para evitar el focus Ponerme otra cuenta Y normalmente son cuentas De mis amigos Ya sea la de Rafa Ya sea la de Adrián Ya sea la de Jatusan Etcétera, etcétera Amigos A la madre El Santía El Santía pro player Santía pro player Le matamos Le asesinamos Y ahora tenemos Un yunque gente Para que quiero yun yunque Pero yo donde más he visto Este Quisillo fake Es en Skyward Obvio Porque Quisillo real Juega más Skyward Así que supongo que No sé si quiere hacer Como la finta o no Pero bueno La historia de esto Es que hagan de cuenta Que esa cuenta De Quisillo premium La cuenta premium Agarró esa cuenta Pero esa cuenta Tiene una historia Resulta que en 2015 Por junio o julio del 2015 Espero que este video Lo estén viendo Gente que me sigue Desde hace años Desde la época de CR Si son desde hace años Quiero que me lo digan En los comentarios Y quiero que digan Quisillo yo te sigo Desde ese entonces Bueno Resulta que Juani Games Si son de Crash Rims Conocen a Juani Así que Juani Games Me regaló una cuenta premium En 2015 De hecho van a tener Foto o imagen De cuando yo tenía Cuenta premium Con el nick de Quisillo Bueno chicos El día de hoy Estamos acá En el tercer episodio De la serie de Arrasando con premium Y el día de hoy Nos encontramos Con un invitado de honor Y es Goti Hola Bueno El día de hoy chicos Estoy muy contento Porque tengo premium Por fin Por cierto Un agradecimiento Muy 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 grande A Juani Games HD Que él fue el que me la compró Y bueno chicos Pues vamos a ello Resulta que esta cuenta Creo que se compró Con beans O con tarjetas plonadas O no sé La cosa es que No fue tan legal La manera en la que Adquirieron esa cuenta premium Por lo tanto Pues banearon esa cuenta Y banearon el nick O sea que yo No podía jugar Con el nick de Quisillo En minecraft premium Ese nick Ya estaba vetado Y duró vetado Años O sea no uno No dos No tres O sea yo creo que todavía Hace un año O menos de un año Creo Revisé si el nick Seguía disponible Para usarlo Y efectivamente No seguía disponible Hasta que no sé Quien Vio que estaba disponible El nick de Quisillo Y lo usó Quien fue Pues la persona Que ahorita esta en highcraft Usando mi nick de Quisillo Así que esa persona Es la culpable De que las personas Piensen que me la paso Viciado en highcraft Que digo Yo soy muy vicio Así que no pasa nada Si la gente piensa Que soy vicio Hay un super quisillo Rayita Ah pero es super quisillo Con doble o Ah Voy a hacer algo Voy a hacer una dinámica El nick Y el skin Más gracioso Más cagado No sé Más ocurrente Va a tener Una cuenta premium Gente Lo voy a hacer premium Esa persona Que tenga La cuenta más ocurrente La haré premium Así que tienen Un mes chavales Un mes para currárselo Mandarme fotos En mis redes sociales La cosa es que Yo de todas maneras Cuando entra highcraft Voy a ver un chingo De quesillos Raros Fakes Y todo el pedo Con skin Y todo el pedo Bueno aquí está Santia Santia papi No mames Casi me matan gente Casi me matan Yo geleo Y ahora este hombre Tiene doble vida Doble vida Porque acaba de matar a uno Doble vida chaval Doble vida chaval Pero se va a llevar Un combo de leche No mames No es cierto Ay A huevo No No Fuck gente Fuck Bueno ahora La cosa es saber Quien es la persona Que tiene esa cuenta Y decirle que si me puede Dejar el nick Porque ese nick Era mio en 2015 Les estoy hablando De hace 8 años O sea hace muchísimo tiempo A la madre No tengo nada gente Fuck Fuck Ay No mames Ten un corazón y medio Wey Que puñetas No Por aborazados Wey Eso les pasa Por quererme matar Gente Respeten Mierda Ah mira Tenía unas botas Que voy a hacer Con la vida que tengo Con la vida que tengo Y las cosas que tengo Pantalones gente Pantalones Pantalones No tengo pantalones Ni pedo Ni pedo A sacarlo volando Gané No puede ser Que pedo 10.000 de IQ Gente Que pedo A ver Ahora La idea es Yo tratar de buscar Ese quesillo fake Que debe de estar Por alguna parte Porque ese morro Es muy 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 viciado A ver Vamos a ver Si está en Bedwars Mira no Hay un owner Bueno este mapa es bueno Y si se metió un Bueno el quesillo fake Pero que no es el Fake fake O sea es el fake O sea no es el Verdadero fake Nos vamos a Enfrentar Contra un quesillo Que posiblemente Vaya a perder A manos de quesillo No mames Es el quesillo fake Mi gente Hola mi tío No mames Pelea de quesillos Gente Pelea de fucking quesillos Páteras Te van a chingar Wey Te imaginas que le estoy Haciendo focos El rosado Pensando que soy yo Llego de rapiña papá Que gane el gris A huevo Ya no tienes vida Cabrón Esto me tiene Chingos de esmeralda Rápido 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 Antes de que lo guarde Wey Rápido 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 Papá Papá 6 esmeraldas 6 esmeraldas Y no creo que A la madre A la madre A la madre A la madre Te llega el blanco Wey Te llega el blanco Yo ya no voy a hacer nada El blanco te llega Carnal Mucho rusho Mi gente Voy a llegar de este lado Espero el blanco No me tire fireball Tíos No puede ser Wey Los vergasos Que se arman aquí No son ni medio normales Tíos Me las juego A la chingada papi No Todo lo que le dejé Wey Que estúpido El rosa No está haciendo focus Solamente agarró el diamante Quería agarrar más Pero pues ya no pudo Vamos a ver si le podemos llegar rápido Rápido papi No No vas a guardar nada Uy A huevo A huevo Tengo cosas para matarlo Pacam Geleo Me dejó 3 diamantes O sea para la chat Geleo Rápido Y no cama Y a matarlo A matarlo joven Ahí está Sigo teniendo cama Buena señal gente Ahí está el azul Voy a hacer puente Creo que nunca Se hace puente por aquí Ya entendí Por qué nunca se hace puente Por ahí gente Qué pendejo estoy gente ¿Saben qué quería hacer? Quería que se quedara él aquí Yo irme hacia su isla Madre santísima Placa 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 Rápido hacia mi cama gente Qué putiza loca Porque el azul me lo va a querer quitar Ah Mizzle está de este lado Final kill Se cayó cabrón Ahora falta el Sian Que está de ese lado Ya lo vi Si tiene fireball Pero yo soy el hombre araña papá Y yo ando Sobre la telaraña papá Voy a tener que ir hacia su base Hacia mi base Porque creo que la va a ir a destruir Pero no le va a dar tiempo No mames No me quito la cama Increíble Cómo lo mato Está bien nervioso Un clic Y mandado a dormir